Bienvenidos a la Universidad Cooperativa de Colombia. Somos una universidad multicampus con proyección social que pertenece al sector de la economía solidaria. En la sede NEIVA contamos con 6 programas profesionales, 3 importantes especializaciones y 10 programas técnicos laborales en diferentes campos de acción. Con estos programas pretendemos apoyar a todas las personas que ingresan a nuestra institución para que puedan cumplir sus sueños. Los invito para que juntos recorramos los espacios de la universidad y conozcan los lugares que tenemos dispuestos para que estudiantes, profesores y administrativos puedan experimentar, soñar y aprender. Bienvenidos. La universidad cuenta con un campus universitario ubicado en la zona céntrica de la ciudad, en el barrio Los Mártires, cerca de la avenida Circunvalar y el malecón del río Magdalena. La infraestructura física consta de un total de 17,875 metros cuadrados, distribuidos en 8 bloques, 6 en la ciudad de NEIVA y 2 en el municipio de Palermo. Nos encontramos en el bloque 1 de la universidad. Vamos a recorrer este edificio que justamente representa el inicio de la universidad en este tradicional sector de la ciudad. Aquí encontramos diferentes espacios como El Centro de Atención Documental, 17 salones de clase, laboratorio de física y laboratorio de pruebas psicométricas, 5 salas de informática distribuidas en un área de 243 metros cuadrados, dotadas con equipos tecnológicos nuevos y software actualizados. Decanatura, sala de profesores y oficinas de la Facultad de Derecho, oficinas y sala de profesores del programa de psicología, oficinas de tecnología de la información. Desde la dependencia de gestión tecnológica, se definen estándares y despliegues para la implementación de los recursos tecnológicos para cumplir los requerimientos de calidad. Entre estos, lograr la conectividad de internet desde cualquier lugar del campus para nuestros estudiantes. Auditorio con capacidad para 100 personas, además de algunos espacios de esparcimiento para el bienestar de nuestros estudiantes. Salón de danzas, sala materna, juegos de mesa y ping pong. Ahora nos dirigiremos al bloque 2, que queda aproximadamente a 40 metros de este edificio, por la calle 11, que se ha convertido en una zona de ambiente universitario. El bloque 2 es un edificio de 6 pisos con una rampa de acceso para su ingreso, ascensor y amplias escaleras donde encontramos espacios como oficinas administrativas. Bienvenidos al Departamento de Admisión y Registro y Control. Aquí lideramos los procesos de los estudiantes desde su vinculación hasta su graduación, cumpliendo con la normativa institucional y la política de inclusión. 21 salones de clase, todos con iluminación natural, lámparas tipo LED y aire acondicionado. Auditorio de dos niveles con capacidad para 260 personas. Sala de audiencia, cámara de GECEL, laboratorio de química, baterías sanitarias y amplios corredores. Nuestro horizonte para el año 2025 es ser una institución inclusiva, sostenible y por ello hemos adoptado una estrategia de planeación y de proyección financiera que nos permite contar con recursos suficientes y oportunos para el cumplimiento de nuestras metas. Ahora nos dirigiremos al bloque 3, que está justo en la acera del frente del bloque 2. En el bloque 3 encontramos oficina de profesores y jefes de programa de ingeniería, además de unos nuevos y modernos laboratorios de ingenierías, laboratorio de hidráulica, materiales y concretos, geotecnia, laboratorio de automatización y robótica, laboratorio de medición de trabajos y control de procesos. Así como este, la Universidad Cooperativa de Colombia ha diseñado diferentes ambientes prácticos de aprendizaje donde los estudiantes desarrollan sus competencias en diferentes áreas del conocimiento. En este bloque también está ubicada la cafetería universitaria. La biblioteca, uno de los lugares más representativos para la universidad. Aquí se vive la cultura de la calidad. Salas de estudio, de lectura y espacios adecuados para personas con movilidad reducida. En este espacio se encuentra el repositorio bibliográfico y computadores para el servicio de estudiantes, amplias salas, área de lectura, espacios con modernos equipos de computador, todos sus espacios totalmente climatizados. El sistema de información bibliográfica aporta a la comunidad académica en el proceso de enseñanza, facilitando los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propias en cada uno de nuestros programas. Se suma a este espacio una moderna emisora online para la divulgación de contenidos académicos y noticiosos de la universidad. Desde aquí nuestro gimnasio, uno de los espacios dedicados a nuestras políticas de bienestar. Desde esta dependencia buscamos el desarrollo integral de toda nuestra comunidad académica, porque la Universidad Cooperativa de Colombia es inclusiva y diversa. Vamos finalizando el recorrido por nuestra universidad. Ahora nos dirigiremos al municipio de Palermo, donde encontramos nuestro campus Andaquíes, tan solo a un kilómetro del centro de la ciudad. Espacio para recreación y deporte, allí encontramos piscinas, cancha en grama de fútbol, cancha de tenis, de bola y playa, polideportivo, salón para eventos y dos amplios e iluminados salones de clases, cocina amplia y totalmente dotada. El modelo pedagógico de enfoque crítico por competencias prepara a nuestros estudiantes para el mundo de la vida, con planes de estudio que permiten el logro de los resultados del aprendizaje. El bloque 9 localizado sobre la concurrida zona bancaria y financiera de Neiva en la calle séptima del centro de la ciudad, allí encontramos los consultorios jurídicos, centro de conciliación y consultorios psicológicos, espacios que hacen parte de nuestras aulas prácticas de aprendizaje para los programas de derecho y psicología. En el piso 3, el consultorio psicológico distribuido en 275 metros cuadrados, distribuidos en 6 consultorios, una sala de asesorías, una sala de prácticas, oficina de coordinación, un archivo en general y sus respectivas baterías sanitarias. En el piso 4, el consultorio jurídico y centro de conciliación distribuidos en 333 metros cuadrados, que constituyen 6 laboratorios jurídicos, 4 salas de conciliación, oficina de dirección, 2 salas de asesorías y sus respectivas baterías sanitarias. Esta es mi universidad. Esta es nuestra universidad. Esta es nuestra universidad.